Angelito de mi vida Yo creerlo no podía Me lo contó mi guitarra Y me llenó de alegría Tu nieta va a ser cantora Mi guitarra me decía Anoche mientras dormía Soñando no sé qué cosa Sentí como dos manitos Se acercaban presurosas Y acariciaban mis cuerdas En forma dulce y hermosa Anoche mientras dormía Soñando no sé qué cosa Esas manos chiquititas Ojalá que en el mañana Sea la fiel compañera De esta mi amada guitarra Es el sueño que yo tengo Y que el Señor me regala Es el sueño que yo tengo Es el de mi guitarra Ey, mi azul se llama el ángel Que yo nombro en esta zamba Es mi primer nietecita Es mi primer nietecita Que le da luz a mi alma Y me llena de paz De paz, amor y esperanza Ey, mi azul se llama el ángel Que yo nombro en esta zamba Por eso ya al despedirme Mi guitarra me reclama Me pide que seas la dueña De este madero encordada Que siempre cantes con ella Como tu abuelo y te canta Por eso ya al despedirme Mi guitarra me reclama Y esas manos chiquititas Ojalá que en el mañana Sea la fiel compañera De esta mi amada guitarra Es el sueño que yo tengo Y que el Señor me regala Es el sueño que yo tengo Que se debe de mi guitarra Oh, 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 oh! oh, 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 oh